Amigas de Calderón Buscando en tu vida, cariño Hoy volví, esta vez no traje flores conmigo No has podido olvidarme, ya ves No has podido borrar tu ilusión Tus amigas me hablan de ti Pero es tarde, no puedo seguir Ya no me quieras más, dame tu olvido ya Ya no me quieras más, dame tu olvido ya Si hay amor en tu luz, ya no lo digas más Yo resentí, fuiste tú quien me obligó a cambiar Fuiste mi ayer, mi ilusión, no te lastimes más Ya pensarás como yo, todo tiene final Ya no me quieras más, dame tu olvido ya Si no es lo mismo amor, dame tu olvido ya No me quieras más, dame tu olvido ya Puede ser que alguien escriba tu nombre lo mismo Puede ser porque yo sé que no vuelvo contigo Han cambiado las cosas, ya ves Ya mi vida no sabe de ti Yo he intentado volverte a vivir Yo he intentado volverte a querer Si hay amor en tu luz, ya no lo digas más Yo resentí, fuiste tú quien me obligó a cambiar Fuiste mi ayer, mi ilusión, no te lastimes más Ya pensarás como yo, todo tiene final Ya no me quieras más, dame tu olvido ya Si no es lo mismo amor, dame tu olvido ya Ya no me quieras más, dame tu olvido ya Si no es lo mismo amor, dame tu olvido ya Si no eres lo mismo, que tú quieres que te llame tu 몰리o